mojita chancho si quede los llevo si saquen los llevas en fish o que? ¡Eso! Siempre hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás la vara. Dale, que ya lo estoy filmando. Va a sacar el más grande del piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Es un asunido! ¡Cantocí! ¡Gracias! ¡Gracias!